si viven regiones propensas a terremotos no es una cuestión de sí sino cuando ocurrirá el terremoto no sabemos dónde estaremos cuando ocurra pero podemos saber cómo protegernos cuando sucede estas son las mejores maneras de protegerse cuando ocurre un terremoto si estás dentro de un edificio no corras hacia afuera agáchese cúbrese y sujétese déjate caer sobre tus manos y rodillas cúbrete debajo de algo resistente cubre tu cabeza y cuello y agárrate hasta que se detenga temblor si está en la cama gire sobre su estómago cubra su cabeza y cuello con una almohada y agárrese si está en un aula de clases cúbrese debajo de un escritorio y espere si se encuentra en un laboratorio u otras áreas con productos químicos o maquinaria tenga en cuenta todos los peligros antes de agacharse cubrirse y sujetarse si está usando una silla de ruedas o un andador frene o ponga el seguro a las ruedas si es posible luego cubra su cabeza y cuello y sujételos hasta que se detenga el temblor si se encuentra en una torre alta agáchese cúbrese sujétese cuando se detenga el movimiento use las escaleras no use el ascensor en una tienda o donde haya estantes independientes muévase rápidamente a un área protegida al lado de un carrito de compras o debajo de los percheros para ropa luego agáchese cúbrese y sujétese si está al aire libre aléjese rápidamente de los edificios para evitar la caída de escombros o lejos de las líneas eléctricas y otros peligros agáchese cúbrese sujétese si conduce deténgase evitando los pasos altos puentes líneas eléctricas y otros peligros deténgase ponga el freno de estacionamiento permanezca en el vehículo hasta que se detenga el temblor si está cerca de la costa es posible que venga un tsunami agáchese cúbrese sujétese luego parece y camina rápidamente a tierra alta o tierra adentro permanezca allí hasta que se levanten las restricciones del tsunami lo que haga durante un terremoto depende de donde se encuentre pero lo básico seguirá siendo lo mismo puede ser difícil correr o incluso caminar cuando el suelo se está sacudiendo déjese caer y arrastrarse si necesita moverse a un lugar más seguro el mayor peligro durante un terremoto en la caída o el vuelo de objetos por lo que debe protegerse proteja su cabeza y cuello con sus brazos u otros objetos los temblores como consecuencia de los terremotos pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos manténgase en un solo lugar todo el tiempo para obtener más información sobre las acciones de protección contra terremotos y cómo prepararse visite www.checkout.org